Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos un momento en estos días de calor, en este segundo día del verano recién y ya hemos sufrido unos calores tremendos y deseando también que vengan las lluvias necesarias. Estamos aproximándonos vertiginosamente, faltan horas o un día y algo para celebrar la noche buena. Nos hemos venido preparando en este tiempo del adviento, en este tiempo de preparación a la llegada del niño, y con esa imagen de María, la madre del Señor, la elegida del Señor, que es la imagen del adviento, ella María embarazada esperando al niño. Esa actitud de María que lleva a Jesús en su seno y que lo lleva no solo en su seno, sino que también lo pasea, lo lleva a otros lugares. Desde el seno materno podemos decir, Jesucristo comenzó a caminar y comenzó a conmover a los hombres. Lo vamos a ver en el texto de hoy, María solidaria, María la que va en ayuda de aquello que lo necesita. El episodio de María que visita a su prima Isabel. Isabel está embarazada también de Juan Bautista, y María, como sabe que es una mujer grande, va hasta Incarim a visitarla y a ayudarla, y se queda varios meses con ella, en una actitud solidaria. Ella también está embarazada de Jesús. Es decir, María lo transporta a Jesús. María nos sigue llevando a Jesús. Podemos decir, María nos sigue trayendo a Jesús. Es como un sagrario María que camina. Dentro de ella está Jesús. Y miren lo que dice el evangelio de la visitación de María que visita a su prima Isabel en el evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 39. Dice que en aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Juan Bautista entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel, su prima, y apenas esta, Isabel, oyó el saludo, dice, el niño, Juan Bautista, que estaba en el seno de Isabel, saltó de alegría. ¿Y qué hizo Isabel? Dice el evangelio, Isabel exclamó diciendo, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo? Dice Isabel, para que la madre de mi Señor venga a visitarme. Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Isabel le agradece y le dice, feliz de ti por haber creído, ¿no? que se cumplirá lo que fue anunciado por parte del Señor. Saltar de alegría ante la presencia de Jesús. Miren, ese es el encuentro de cuatro grandes, ¿no? Por un lado, Isabel, la mujer más grande entre las mujeres, madre de Juan Bautista, el hombre más grande entre los hombres, dicho por el mismo Jesús. María, la elegida de Dios, para ser la madre del Salvador, la madre del Mesías. Y en su seno estaba el Salvador, Jesús, el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros. Ese Jesús, dice, por los mismos labios de Isabel, cuando aparece en la casa de Isabel, dice que el niño, Juan Bautista, comienza a moverse en su vientre, la patea, ¿no? Es decir, la humanidad reflejada en Juan Bautista, en ese niño, salta de alegría y de gozo en la presencia de Jesús, con la presencia del Señor. Por eso, en esta Navidad que ya se aproxima, en esta noche buena, que ya estamos también nosotros, saltemos de alegría y de gozo. Por eso la celebración, por eso la alegría de la Navidad, porque saltamos de gozo como lo hizo Juan Bautista en el seno de su madre, Isabel, ante la presencia de Jesús. Saltamos de alegría. La humanidad se alegra con la presencia. Por eso, celebremos a Jesús. Como decimos nosotros en nuestro lema, Navidad es Jesús. No hay otra cosa. Navidad es Jesús, ¿no? Ya estamos a pocas horas, decían, o mañana viernes 23, vamos a tener una hermosísima celebración frente al templo de San Pablo, en la calle San Pablo, se va a cortar la calle a partir de las 20 horas. Vamos a tener un pesebre viviente, vamos a ir con música y danza que distintos grupos folclóricos, ballet folclórico de nuestra ciudad, cantantes de nuestra ciudad, le van a regalar al niño. Así que vénganse con mate, con reposera, a partir de las 20 en la puerta del templo. Va a estar María, José y el niño en vivo. Y se van a poder sacar una foto con María, José y el niño. Sacarnos una foto con Jesús, una selfie con Jesús. Qué bueno. Mañana viernes, si es que llueve, se suspende, claro, ¿no? Y nos alegraríamos también que lloviera, porque hace mucha falta. Pero bueno, si lo podemos hacer, mejor. Mañana, a partir de las 20, en la puerta del templo San Pablo, en la calle, danza y música para regalarle a Jesús, para ofrecerle al niño, ¿no? Danza y música. Distintos artistas de nuestra ciudad harán ese regalo al niño. Le regalarán lo que tienen. ¿Se acuerdan? En la Navidad, en la Nochebuena, los pastores les llevaron lo que tenían. ¿Y qué tenían los pastores? Ovejas. Y le regalaron al niño ovejas. Bueno, los artistas, los cantantes, los bailarines, le regalan su arte, le regalan lo que tienen. Y por eso van a bailar y van a cantar delante del niño. Mañana, a partir de las 20. Los invitamos. Así que reposera y mate. Para estar en la noche feliz y para sacarnos una foto con María, José y el niño. En la Nochebuena, del sábado 24, la misa de Nochebuena en San Pablo va a ser a las 20 horas, como siempre. No se cambia el horario porque sábado y domingo, igual los horarios de siempre. A las 20 va a ser la misa de Nochebuena. Pero luego hay una invitación muy especial. La Nochebuena es para estar felices, decíamos, para saltar de alegría y ser solidarios, como fue María, que fue a su prima Isabel. Por eso nosotros, con el padre Iván, queremos invitarlos para que nadie esté solo en la Navidad. Los invitamos que alrededor de las 9 y media nos podemos acercar a la casa del pueblo de Dios. Si tienen algo para llevar, llevamos algo para comer y si no, comemos lo que hay ahí con todo y compartimos con toda la canasta los que tengan. Pero que nadie se quede solo. Así que, a partir de las 21 y 30, después de la misa de Nochebuena, los esperamos en la casa del pueblo de Dios a los que estén solos. O si ustedes conocen a alguien que está solo, que no tiene familiares, parientes, o algún matrimonio mayor que están solos, le dicen, ¿por qué no van a la parroquia, a la casa del pueblo? Vienen, compartimos. Bueno, entonces, los esperamos mañana, viernes 23, música y danza frente a la puerta de San Pablo para regalarle al niño. El sábado, la misa de Nochebuena a las 20 horas y luego la cena, el encuentro con los que están solos y quieran participar con nosotros en la casa del pueblo de Dios. El domingo 25, las misas son como todos los domingos, a las 9 de la mañana en la Capilla de Luján, 10 y media y 20 en San Pablo. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien, que tengan muy feliz Navidad, que Dios los bendiga a todos ustedes y nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.